con salir a la calle y vemos que la mayoría de los motociclistas no respetan en lo más mínimo las normas de tránsito. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito del Estado de México, los conductores de motocicletas y sus acompañantes deberán usar casco y anteojos protectores. No hacerlo amerita una multa de casi 500 pesos. Sin embargo, pese a la sanción económica en las vialidades del territorio mexiquense, se observa que los usuarios no lo portan. ¿Por qué no trae casco? Pues porque vengo de rápido, mi trayecto no es tan lejos. Creo que ahorita por el momento no lo ocupé, pero sí, sí lo portamos. El Inegi documenta que de 2015 a 2020 se duplicó el número de motocicletas en el país. Se pasó de 2.600.000 usuarios a 5.200.000 en cinco años. El costo de la gasolina y la economía ha sido uno de los principales motivos para que la gente haya optado en cambiar el auto por las motocicletas como una opción de movilidad. Ha aumentado un 100% el número de individuos en motocicletas en los últimos años. Y esto tiene una relación con la mala calidad del transporte público. Entre peor sea la cobertura y la calidad del transporte público, va a aumentar más el número de usuarios en vehículos particulares. Aunque los vehículos privados como los autos son muy inaccesibles para el grueso de la población, la población que menos recursos tiene va a estar usando la motocicleta como alternativa, ya que es un vehículo individual y de dos cilindros que te permite volverte a grandes distancias sin gastar tanto en combustibles. En el Estado de México, el padrón de motocicletas es de 755.592 unidades, por encima de las que tienen Jalisco, la Ciudad de México y Guanajuato. La alta cantidad de este tipo de unidades y su facilidad para moverse, provoca que sea más difícil aplicarles las normas de tránsito, e incluso la implementación de operativos para verificar que éstas se cumplan. En general, en todos los vehículos motorizados se cometen infracciones todo el tiempo, no hay realmente una aplicación de la ley de las normas de tránsito, y por otro lado tenemos que las normativas de tránsito son bastante obsoletas. Tenemos que actualizar los reglamentos de tránsito. En el Estado de México, el reglamento indica que este tipo de unidades no pueden transportar a menores de 12 años de edad, está prohibido traer un pasajero entre el conductor y el manubrio, y tampoco pueden transitar sobre las aceras y áreas reservadas para peatones. La sanción oscila entre los 3.800 y 5.700 pesos. Incluso no contar con el equipo, sistema, dispositivos y accesorios de seguridad equivale a una multa de más de 1.900 pesos. Sí, es recomendable utilizarlo. A lo mejor uno no es el que causa, sino a veces son terceros los que causan los accidentes, pero sí, sí es recomendable utilizarlo. En este caso no lo utilizo ahorita porque no vengo, son dos o tres cuadras que son los que vengo, pero no lo tomé mucho en cuenta el portarlo. ¿En qué ocasiones sí lo porta? Ah, pues cuando viajo más, bueno, cuando tengo trayectos más largos, sí, sí, sí lo porto. Cuando llego a agarrar, no sé, alguna avenida más transitada, más rápida. Para las noticias, Melisa López.